Comenzamos las clases de hoy. Y González, abogados y padre de Rafaela y... ¿Manuela? Manuela. Manuela. Y Borja. Borja también, que no está Borja, pero están las otras dos niñas en representación. Profe Pedro Rojo, ahora sí, ¿cómo estáis? Bien, todo bien. Como te decía, muy contento de estar acá. Qué bueno. Oye, profe, ya pues, ¿qué tema que vamos a hablar hoy día? Recordémoslo a nuestros auditores. Vamos a conversar respecto del impuesto a la renta, este impuesto que tienen que terminar las empresas, los emprendedores, las pymes, una vez al año. Y vamos a conversar respecto de cuál es la base imponible, qué aspectos considerar, cuál es la tasa de impuestos, como para tener un orden respecto a lo que hemos visto en estas últimas tres clases anteriores, cuando conversamos respecto a la importancia de los impuestos. Luego vimos el impuesto particular de la patente municipal. Y estuvimos en la última clase conversando con Leo respecto de lo que era el impuesto a timbres y estampillas. Perfecto. Muy buenos temas. Vamos con la primera pregunta entonces, pues, ¿qué régimen es aplicable para determinar los impuestos en las pymes? Ya, hay que distinguir acá. Lo que tenemos que tener claridad respecto a las pymes es que, como les decía, una vez al año, por el ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, cuando tú iniciaste tus actividades, tienes que determinar un resultado sobre el cual tienes que pagar un impuesto a la renta a nivel de las empresas. Todas las empresas pagan este impuesto. Ahora, uno tiene que tomar una decisión respecto de qué régimen ocupar en particular para pagar este impuesto. Porque las empresas grandes tienen un régimen distinto a las empresas pequeñas. Entonces, lo que uno tiene que saber como, digamos, el siempre emprendedor y lo que se pensó como curso, en este caso, tener una contraparte con el contador, es decir, bueno, como mis ventas van a ser mucho más bajas en un horizonte de tiempo inicial, entonces tengo que acogerme un régimen que me sea más beneficioso respecto de la caja que voy a tener que pagarle al fisco cuando yo determine mi impuesto. ¿Qué significa esto, entonces? Una empresa grande, como cualquiera que nosotros podamos, tal vez, entender, pagan una tasa de impuesto de un 27%. Ya. En cambio, las empresas pequeñas pueden pagar una tasa de un 10%, que es el régimen que está vigente hoy día, con una tasa de impuesto hoy día, respecto del año 2023. Esto va a ir incrementándose hasta llegar a una tasa de un 25% y por distintas negociaciones de manera, de reformas tributarias entre el Ejecutivo y el Legislativo, se llegó a este consenso. Y por lo tanto, quien se inicia en un emprendimiento, quien inicia una empresa, entonces tiene que tener claridad que va a tener que pagar un impuesto respecto de su resultado, básicamente considerar los ingresos menos los costos, y esa tasa va a ser de un 10%. Entonces, el tip acá es que todo emprendedor, cuando se enfrente a esta disyuntiva de qué régimen escoger, entonces tiene que escoger el régimen PYME, el régimen de las pequeñas y medianas empresas. Perfecto. Eso es esencial, porque por defecto, si yo elijo el régimen del 27%, obviamente me voy a estar disparando un poco los pies. Sin duda. Oye, ¿cómo se puede determinar el resultado para aplicar estos impuestos? El resultado es bastante sencillo, porque está pensado, de cierta forma, sin perjuicio que tú tienes que siempre asesorar con un contador, en que determinas tu resultado en función de todos los ingresos que efectivamente tú recibiste, producto de las ventas que ejecutaste, versus todos los costos y gastos que también tú erogaste. ¿Qué significa esto? Perfecto. Si el 28 de diciembre yo hice una venta y no me la han pagado, me la pagan recién en enero, bueno, no la voy a considerar dentro de la base imponible sobre la cual yo tengo que pagar los impuestos. Perfecto. O sea, es lo que efectivamente yo recibo de flujo que considero como venta. Y a su vez, los costos y los gastos también tienen que ver con esta correlación de decir, bueno, si yo pagué remuneraciones, pagué en definitiva un computador o pagué mercadería, entonces lo voy a descontar también de esta base confrontando ingresos contra costos y gastos. Entonces, es un régimen de cierta manera que lo que busca es la simplicidad, en función de lo que yo señalaba, es como medir la caja o medir el banco. O sea, esto me ingresó al banco, esto saqué del banco, por lo tanto este es mi resultado durante el año. Pero, como yo te decía recién, es importante que muchas veces te asesores con un contador porque no necesariamente necesitas confeccionar un balance para determinar tu resultado, pero muchas veces necesitas un balance como para ir a pedir financiamiento. Entonces, los bancos te van a exigir de cierta manera un balance sin perjuicio, insisto, de que la determinación del resultado para pagar impuestos sea tan sencillo como computar ingresos y gastos que efectivamente percibí o erogué. Oye, profe, es un tema igual súper power que podría sonar como bien cabezón para algunos emprendedores o emprendedoras que nos están escuchando y probablemente con tu experiencia, tú como contador o auditor, también has visto en emprendimientos, en distintos negocios, ciertos dolores en este ámbito. ¿Cuáles vendrían siendo esos dolores? ¿No entender ciertos puntos? ¿No manejar bien las lucas? O sea, yo creo que básicamente dejar esto como para abril o marzo. Ese principal. El principal dolor, todos se acuerdan que hay que pagar impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad, a última hora, viendo en definitiva qué va a ocurrir. Y hace poco alguien me escribía y me decía, oye, mira, tengo un tremendo resultado porque una empresa X me pidió que le facturara ahora en diciembre. Y yo le digo, ¿te pagaron? Entonces me dice, no, no me han pagado. Bueno, entonces no te preocupes porque no vas a tener que disfrutar por eso. Entonces, lo esencial es entender que los emprendedores quienes optan por este régimen, su resultado está en función de lo que realmente reciben y lo que pagan. Entonces, si, como en este caso que yo te planteaba recién, le pidieron facturar anticipadamente un servicio que no le han pagado durante el año 2023, bueno, no lo tiene que computar dentro de sus ingresos. Rojo, yo tengo una pregunta, porque a mí si hay algo que me cargan son los impuestos, enredados, complicados, como que... ¿Qué pasa entonces si yo tengo todo listo? ¿Yo ya puedo empezar a trabajar en ese? Porque ese es el formulario, el 22. Porque el 29 es el que pagamos todos los meses antes del 11, ¿está bien? Exacto. Lo detecto. Muy bien, muy bien. Creo que escuché tu clase, profe. Pero ahí, ¿cómo empezamos entonces? ¿Qué hacemos? ¿Hablamos contigo, con los contadores? ¿Cómo se empieza a mover este orden para que no nos pille marzo, abril? O sea, si tú ya tienes determinado un orden en función de todo lo que vendiste durante el año y lo que te pagaron, bueno, si ya te puedes acercar a alguien con quien has trabajado en temas contables o buscar asesoría, lo ideal entonces es que puedas ya pasarle esta información de forma tal de que en marzo, en abril, tengas tu determinación realizada, sepas cuánto tienes que pagar, cuál es el flujo, porque obviamente te vas a enterar de que, oye, tengo que pagar un millón, dos millones, y probablemente tú no estimaste dentro de tu flujo caja, por ejemplo, el pago de ese impuesto. Entonces, si tú ya tienes los antecedentes, principalmente, de lo que generaste como ingresos que realmente, insisto, te pagaron y gastos que erogaste, ya en definitiva puedes comenzar a contactarte con tu contador. Ahora, es relevante esto. El servicio de impuestos internos también trata de facilitar la pega. Y te dice, anualmente, mira, esto es lo que yo más o menos pronostico o estimo que va a ser tu resultado y sobre cuál deberías pagar mi impuesto. Porque tiene la información de tus ventas y tiene la información de tus compras, por decirlo de algún modo. Tiene la información de quiénes te midieron boletas de honorario. Y si tú pagaste remuneraciones, tienes que informar en marzo esa información. Entonces, sin perjuicio que el servicio de impuestos internos tiene una estimación, bueno, siempre, insisto, es bueno asesorarse con alguien porque hay algunas cosas que quedan allí que uno podría, tal vez, ajustar, decir, bueno, si no te lo pagaron, bueno, esto no se considera y hay que mirar algunas otras normitas muy particulares cuando tú le vendes, por ejemplo, a empezar a relacionar. Pero desde ya, si la pega la tienda en lista, hay que acercarse un contador y empezar a clarificar lo que es abril. Profe, si hay un emprendedor o emprendedora que se quiere acercar a ti para este tema, ¿dónde te puede encontrar? ¿Linkedin? ¿Correo? ¿Página web? No tiene Instagram. Es cierto. ¿Pero Linkedin? Linkedin, sí. Pedro Rojo, ahí me pueden encontrar, yo creo que va a ser bien sencillo encontrarme, Pedro Rojo. Y en las clases, por supuesto, que quedan en las clases. En las clases, totalmente. Eso. Pedro Rojo, contador, editor y consultor de cumplimiento tributario en Bruzone y González, abogados, muchísimas gracias, gracias por las clases de hoy.